¿Pero qué es lo que tú haces? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú haces? Trabajando, ¿no, veis? Trabajando. Ponte a hacer algo. Ponte a grabar el video y voy a hacer algo. Bienvenidos una vez más a Educación Financiera Hispano. Aquí estoy haciéndoles un videíto de otra manera de cómo generar dinero, ¿cómo? Utilizando nuestro celular, ¿ya? Estos celulares no son simplemente para Facebook o plataformas sociales. Hay que utilizarlos para ganar dinero y de la manera que yo lo utilizo es en eBay. Yo compro estos bien baratos, bien económicos y los revendo. Y la manera que funciona es que tú le pones un tornillo y lo insertas en madera, en plástico, donde sea. Y se utiliza para armas de fuego. Para esos policías de YouTube, hey, yo tengo portación de armas de fuego. Yo vivo en un estado, en un estado que es conservador. Y aquí podemos tener cualquier tipo de arma. Vamos a hacer un safety check. Magazine. Traje uno que es transparente para que vean que no tiene ningún tipo de bala. Su arma está segura. Toda la manera que esto funciona es de esta manera. ¡Pum! Mira qué belleza. Usted puede poner su arma de fuego en el imán de cualquier manera. Horizontal, vertical, de cualquier manera. Debajo de una mesa, donde sea. So, un mes malo, en cuanto a ventas de este artículo que yo vendo son 100 dólares. Un mes bueno son 300 dólares. Y simplemente utilizando mi celular. Miren qué fácil podemos ganar dinero. Estos videos que yo hago, yo los hago para qué? Para educarlos, para motivarlos, para enseñarles de que sí se puede hacer. Si yo puedo, hey, usted también puede hacerlo. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Suscribirse, comentar y denle like. Nos vemos en el próximo video. Peace.